Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque jarabe está rápido y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esa noche es cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi Ando medio muerto Pasa que intento entenderte y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? ¿Si voy primero o voy tercero? ¿O voy tercero? Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos No se me olvida decir No se me olvida decir